Hola mis amigos, yo soy Kike Rodríguez y en este vídeo te voy a enseñar One Syllable Words in English o Monosílabos en Inglés. El inglés es un idioma no fonético que principalmente se constituye de monosílabos. Es por eso que un speech in English es más o menos parecido a una metralladora. Así, pum 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 pum. Más o menos ese es el sonido del inglés cuando se habla de manera fluida. Eh, los monosílabos son palabras que se constituyen de una sola sílaba y eso no tiene nada que ver con el número de letras que tenga la palabra. Por ejemplo, FOT tiene seis letras y su sonido es simplemente así, FOT, FOT. En cambio, la palabra ETH tiene dos letras y su sonido es igual al de FOT, una sola sílaba, ETH. FOT, ETH, FOT, ETH. Por eso, el inglés no hay reglas para pronunciarlo. Es un idioma no fonético. ¿Cuál es la regla para que aprendas cómo se pronuncian las palabras? Por ejemplo, en el caso de EN y aquí AIS, ¿por qué aquí es AY y aquí es I? ¿Y por qué cuando vas a decir OJOS comienza con E y también el sonido es AY? Bueno, pues es que no hay reglas. Hay algunas semejanzas, pero no es una regla constituida porque ese es el motivo de la clase, pronunciar estos monosílabos y darte algunos tips de pronunciación, diferencias, semejanzas en las palabras. Vamos a comenzar. Tenemos aquí EY o A. Esta se pronuncia de las dos formas. Tú puedes decir, por ejemplo, A MARKER o A MARKER. Si quieres enfatizar en que solamente es uno, la letra A o el artículo A se pronuncia como EY. A MARKER. This is A MARKER. A MARKER. Un marcador. Pero cuando estás hablando de manera fluida, normalmente no lo pronuncias como EY, sino como A. This is a MARKER. Así. This is a MARKER. This is a MARKER. Rápido. Y cuando haces pausado, cuando hablas pausado, this is A MARKER. Más o menos así. Vamos a pronunciar y explico. Tenemos A, ACT, AN, AS, AS, AT, BAT, BE, BLUE, BRIGHT, BAT, CAR, COP, COT, DO. Bueno, aquí hay algunos sonidos que son sonidos un poquito largos. Aunque sean monosílabos, tenemos que pronunciarlos como que más lento. Por ejemplo, AS. La diferencia entre AS y AS es la A de AS se produce más al fondo, más en la garganta, más adentro. En cambio, la A de AS se pronuncia casi al frente de la boca, aquí en esta parte. Y además el sonido, para producirlo, tienes que rasgar un poquito. Así como que AS, AS. Fíjate, AS. En cambio, esta es AS, AS. AS, 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 AS. AS, 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 AS Fight, fought, fly, freeze, find, found, fun, flee. Este es como más larguito también. Flee. Como que pausas. I, I, flee, flee. No digas flee. Flee. Ok. También podremos decir que done es un poquito largo. Pero, por ejemplo, cuando dices ya terminé. I'm done. O puedes decir I'm done. I'm done. Puede ser medio corto, medio largo. Según lo quieras pronunciar. Done. Lo mismo sucede con earn. Este sí es larguito. Vamos a ponerle aquí. Earn. En cambio, egg, fight, fought, fly, freeze, find, found, fun. Son cortos. Dog. Dog. It's my dog. It's my dog. Ok. Este no es largo. No es largo. Pero, en cambio, ear, este sí es larguito. Porque no es ear. Es ear. Ear. Es como una pausa. Lleva como una pequeña pausa. Ear. Vamos a pasarnos de este lado. Y ahora tenemos go. Con la U. Al final, go. Una ligera U. No digas go. No. Es go. Go. Gone. Y aquí la O es abierta. No cierra. Como acá no es go. No es gone. Es gone. 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 Give. Glue. Get. Got. Gone. Hit. High. Hot. Ill. Ice. En. It. F. Sonidos larguitos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos lo que es ill. Este. No digas ill. Es ill. 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 Tampoco es con una I. Es I. Ill. ¿Qué más tenemos? Gone. Gone. My gun. It's a gun. Es corto. Get. Glue. Give. Gone. Aquí el único más larguito sería gone. Gone. I'm gone. Me voy. I'm gone. Ok. He's gone. Se fue. He's gone. O she's gone. Ella se fue. Se ha ido. Bueno. Vamos con la siguiente columna. Lie. Lime. Look. Love. Line. Learn. Larguito. Aquí luego lo vemos. Learn. Like. Me. My. Mine. More. Este también es larguito. No digas more. Es more. Might. More. Know. Now. Otros sonidos larguitos. Aquí tenemos el caso de lie. Lie. Lime. También es larguito. Lie. Lime. Estos son cortos. Look. Este no digas look. No. Es look. Look. Así. Look. Love. Este lo puedes pronunciar de las dos formas. Larguito o corto. Love. It's my love. Love of mine. Amor mío. Love of mine. Love of mine. It's my love. Love. Por sí sola es sonido larguito. Porque no es love. Es love. Love. Line. Este también es larguito. ¿Ok? Ya los demás. Mine. También es larguito. Ya los demás son cortos. Lie. Lime. Look. Love. Line. Learn. Like. Me. My. Mine. More. Might. More. Know. Now. Y ahora vamos con la siguiente columna. Nor. Night. On. Of. Or. Hour. Pet. Pie. Peace. Peace. Prey. Ride. Rock. Rap. Y rain. Ok. Aquí que tenemos. Nor. Night. On. Of. Or. Hour. Aquí está el primer sonido larguito. Y comienza como con una A. Hour. Este es or. Y este es hour. Pet. Pie. 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 Otro sonido larguito. Pie. Suave. Peace. Peace. It's a piece of shock. It's a piece of paper. Piece of paper. Un pedazo de papel. It's a piece of paper. Piece. Piece. No. El sonido corto. Pray. Ride. Rock. Rap. Rain. It's rain. 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 Es corto. Ahora vamos con la última columna. Say. Said. Fíjate bien. Said. Say. Said. Aquí no digas. Say. Said. No. Es said. Said. Como nosotros tenemos. Tengo sed. Así es el sonido. Say. Said. Aquí debe terminar con T. Said. 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 Esto significa vista. Un vistazo. Tie. Sonido larguito. Tie. Take. Took. Think. Thought. Through. Up. Was. Were. You. Yet. Ok. Sonidos larguitos. Tenemos. Say. Said. Tie. Take. Took. Think. Thought. Through. Up. Was. Were. You. Yet. Ninguno más que tie. Ok. Todos los demás son así como que pum 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 pum. Bueno. Voy a repetir todos. Y quiero que me ayudes. Los voy a repetir por columnas. A. Act. End. As. Es. Ad. Bad. Be. Blue. Bright. But. Care. Cop. Cut. Do. Did. Don't. Drive. Dog. Ear. Earn. Egg. Flight. Fought. Fly. Freeze. Find. Found. Found. Flee. Go. Gone. Give. Glue. Get. Got. Gone. Head. High. High. Ese también es larguito. Se me pasaba. Hot. Ill. Ice. End. Ed. If. Y ahora tenemos. Lie. Lime. Look. Love. Line. Learn. Like. Me. Mine. Mine. More. Might. More. Know. Now. Nor. Night. On. Of. Or. Hour. Pet. Pie. Peace. Peace. Pray. Ride. Rock. Rap. Rain. Estos sonidos son iguales. Perdón. Estos de aquí. Peace y peace. Significan diferente pero la pronunciación es la misma. Peace. Pieza. Peace. Paz. Y vamos con la última columna. Say. Said. Side. Tie. Take. Took. Think. Through. Through. Perdón. Aquí es. Think. Thought. Through. Up. Was. Were. You. Yet. El sonido de esta A tiene que venir de aquí. No se produce acá como la A de us. Ni se pronuncia aquí. E. De us. Esta A. Bueno. Es una U. Pero el sonido es de A. ¿Dónde la tengo? Ya se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Aquí está. Up. Up. Viene de adentro. Up. Up and down. Up and down. Up. Es acá. Up. Up. Como que viene de lo profundo. Was. Were. You. Yet. Ok. Amigos. Esto ha sido todo por hoy. Más adelante les haré un video de bisílabos. Otro de trisílabos. Y así nos vamos a ir. Para decirles dónde recae el acento. Se me olvidaba decirles que aquí en bad. También es sonido larguito. Porque si dices así de manera muy corta. Bad. 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 Parece que está diciendo este. Bad. Bad. Aunque este es sonido de acá. Es U. Sonido de A. Profunda. Que viene de aquí del diafragma. Bad. Bad. Y este es bad. Se produce acá. Acá. Casi como el de AS. Bad. Muy parecido. Más o menos. Así. Entonces. Bad. Bad. Este es larguito. Y este no. Bueno. Amigos. Si te gustó el video por favor te encargo un gran like. Compártelo. Déjame un comentario aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Te voy a grabar otro video. Pero de bisílabos. Para que vayas aprendiendo. Y vayas viendo. Por ejemplo. Palabras de tres sílabas. De dos sílabas. Donde tiene su pronunciación. Su acentuación. Si es aquí. El sonido fuerte. O si es acá. Palabras de tres sílabas. Si su acentuación. Es aquí. O es aquí. O es acá. Y ya sí. Nos vamos a ir yendo. Para que tú vayas poco a poco. Familiarizándote con la pronunciación en inglés. Nos vemos. Hasta la próxima. Mis amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.